Un lápiz, dos cuadernos cuadriculados, dos cuadernos comunes, dos estilos de color, un guarda polvo, otro lápiz, una bomba, una tarjeta, una tarjeta, una tarjeta, una tarjeta, una tarjeta, una tarjeta, una tarjeta. Con la vuelta al cole, dale una vuelta al pago. Con tarjeta Marcos Juárez y tarjeta local, aprovecha cuotas sin interés en las mejores tiendas y librerías de la ciudad. Tarjeta Marcos Juárez, local. Número uno en la región.